No soy un santo, sé que hago todo mal Dejando huellas donde me vea pasar Un pozo es una diebla y te gusta calentar Matando a tu paso, a todo descolocas Quieres conmigo y sabes que quiero con vos Estás puesta para mí, no podés disimular Quiero que sueltes y descontroles Rompe la pista, muestra tus dones Ya no hay más tiempo pa' que me robes Aquí nadie busca buenas intenciones Quiero que sueltes y descontroles Rompe la pista, muestra tus dones Ya no hay más tiempo pa' que me robes Aquí nadie busca buenas intenciones Solo dos, vos y yo Jaguar más de Ciroc, de paseo u otro show Te quedas conmigo bailando reggaetón Rompe tu cadera, rompe la pista para mí entera Solo dame un poco de tu tiempo más Sé que puedo sacarte una sonrisa Ella es clara, no se quiere enamorar Sabe que soy yo quien la puedo hacer gritar Solo dame un poco de tu tiempo más Sé que puedo sacarte una sonrisa Ella es clara, no se quiere enamorar Sabe que soy yo quien Quiero que sueltes y descontroles Rompe la pista, muestra tus dones Ya no hay más tiempo pa' que me robes Aquí nadie busca buenas intenciones Quiero que sueltes y descontroles Rompe la pista, muestra tus dones Ya no hay más tiempo pa' que me robes Aquí nadie busca buenas intenciones Estamos locos, dame un poco En tu mirada me desenfoco Cerra los ojos, dame un beso Terminemos la estrategia y el proceso Y vámonos una vez Sé muy bien que vos querés Yo también piel a piel girl Tu sudor, mi calor, pasarla bien Terminar y olvidarnos después Solo dame un poco de tu tiempo más Sé que puedo sacarte una sonrisa Ella es clara, no se quiere enamorar Sabe que soy yo quien Quiero que sueltes y descontroles Rompe la pista, muestra tus dones Ya no hay más tiempo pa' que me robes Aquí nadie busca buenas intenciones Quiero que sueltes y descontroles Rompe la pista, muestra tus dones Ya no hay más tiempo pa' que me robes Aquí nadie busca buenas intenciones Quiero que sueltes y descontroles Y ya no hay más tiempo pa' que me robes Y ya no hay más tiempo pa' que me robes Y ya no hay más tiempo pa' que me robes Gracias por ver el video